Cristian Lillo, estamos en la previa del partido con Deportivo Morón para el Reducido. Vos ya tenés experiencia de jugar este tipo de finales. Sí, o sea, lamentablemente venimos de una promoción frustrada con Ferro, pero bueno, lo importante acá es tratar de hacer lo mejor posible y cometer los errores, o sea, achicar el margen de error para poder ganar en Morón. ¿Qué diferencia hay de aquel equipo a este, Gris? Eh, diferencia puede ser que quizás ese equipo tenía, quizás a mi entender, como figura Juan Martín, por ejemplo, y pienso que este equipo no tiene una figura excluyente, sino que acá la figura es el equipo, pero lo importante, como te digo, es tratar de no equivocarse, porque al ser un partido solo en esta fase no te da margen de error y podés perder todo en un solo partido. Los estudiantes plantean muy bien los partidos de visitantes con colegiales, con almirantes de Morón. ¿Crees que hay que trabajarlo de esa manera el partido? Sí, puede ser, puede ser, creo que nos va a favorecer que es una cancha grande, la de Morón, que se va a poder jugar, que es un rival que quizás te deja jugar más que colegiales o Merlo, pero bueno, como te digo, lamentablemente tenemos que ganar, sí o sí, no nos queda otra, así que ojalá, ojalá podamos hacer un gol lo más rápido posible, así le juega en contra a ellos también. ¿Es mejor o peor jugar en la cancha de ellos y con su gente que como se dice va a ser así? No, no, o sea, para nosotros tiene que ser de la misma manera, quizás a ellos le puede jugar en contra, como te digo que si le hacemos un gol igual con la presión de la gente, por las frustraciones que está viviendo en los últimos años Morón, le puede jugar en contra, pero nosotros debemos pensar en nosotros, hacer un buen partido y tratar de manejar el partido, de manejar la pelota. Bueno, no, desesperarse, estudiantes, ojalá pueda traer el triunfo para después poder definir la siguiente fase con el rival que venga, ¿no? Y buscar el ascenso. Sí, obvio, 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 para mí, para mi entender, es la fase más difícil esta, porque es un solo partido y tenemos que ir a ganar sí o sí allá. Yo creo que si pasamos esta fase tenemos gran chance ya de la producción. Gracias, Cristian, buen partido. No, gracias a todos.